Los tercios de infantería española representan uno de los símbolos más elevados, temibles y honorables de la hispanidad, siendo la infantería de tercios el terror de los enemigos de España en Europa y en todo el mundo. Hombres que se ganaron su reputación y nombre con sangre, actos de valentía y en situaciones tan adversas, contra todo pronóstico, lograron salir victoriosos y marcar un antes y un después en la manera de hacer la guerra. Hombres que al grito de Santiago y Sierra España hacían temblar la tierra. Esta es la parte 1 de una serie de videos donde hablaremos sobre los tercios de manera detallada, analizando y recordando los hechos que protagonizaron. Para comprender de manera propicia esta asombrosa historia debemos entender los antecedentes y el contexto donde nació la mejor infantería de Europa. El origen de los tercios sólo puede ser entendido al mirar el legado de los reyes católicos, emprendedores de la expulsión definitiva de los musulmanes de las tierras cristianas, consolidando un ejército y un fuerte sentido de pertenencia hacia España misma. No debe omitirse el papel indispensable del gran capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba, el legendario hombre que defendió las posesiones de España en la península itálica durante el reinado de los reyes católicos. Un hombre que revolucionaría las tácticas de guerra del renacimiento y la guerra moderna para siempre, al implementar el uso de largas picas en compañía de rodeleros y hombres provistos de ballestas o arcabuses, demostrando su eficacia y valentía en la batalla de Seriñola en el año de 1503. Es muy posible que el general se inspirara en el modelo de los piqueros suizos, que demostraron ser unidades de combate mortíferas. Mas se dio cuenta que la tecnología armamentística, cosa en la que los italianos no tenían parangón respecto a la ingeniería militar y las armas de pólvora, siendo la cuna del renacimiento, lugar donde confluían los conocimientos de Oriente y Europa, dieron lugar en la mente del estratega Gonzalo, combinando todos estos elementos al emular la estrategia de las falanges de Alejandro, recreando un impenetrable muro de zarizas en picas españolas. Así nacería el estilo de combate que dominaría Europa durante los próximos 150 años. Existe cierta discusión sobre la verdadera conformación de los tercios. Gonzalo luchó con unidades en cuadrados de picas, unidades que luchaban en orden del tercio, ya que antes de que el emperador Carlos I fundara oficialmente a estos para proteger sus posesiones en Italia, no eran conocidos con este nombre. Al momento de que Carlos I de España fundara los tercios en el año 1534, tal y como lo he mencionado, esto surgió como una necesidad militar y administrativa de mantener el orden en las turbulentas posesiones de Italia, naciendo así los primeros tres tercios, el tercio de Nápoles, el tercio de Sicilia y el tercio de Lombardía. Fueron llamados así los viejos tercios. Los colores que predominaban y utilizaban oscilaban entre el rojo y el amarillo, siempre. Los uniformes estandarizados entre los tercios de infantería nunca existieron. Debían vestirse a su gusto y con su propio salario. En este punto, España se encontraba rodeada de enemigos por todos lados. Los tercios lejos de ser parte de las levas tan acostumbradas en el medievo y parte del renacimiento, así como de las bandas de mercenarios que terminaron abundando en Europa durante el siglo XVI y XVII. A diferencia de estos, los tercios fueron un cuerpo de soldados permanentes y nacionales que les unía un fuerte sentido de pertenencia y lealtad al imperio, así como una ferviente fe católica. Lo que ha diferenciado a los tercios de otras fuerzas de combate fue su increíble disciplina y valentía en combate, así como sus tácticas que, al ser increíblemente efectivas, fueron posteriormente copiadas por sus enemigos. Pareciera incluso que muchos de estos se especializaron en saber y en entrenarse en cómo derrotar a esta fuerza de élite. Aun cuando se les conoce por sus formaciones en temibles plazas de picas y arcabuses, los tercios españoles en general eran conocidos por poseer una destreza con la espada casi sobrenatural, siendo la esgrima española admirada y sus espadachines temidos en todo el mundo. Aun cuando la espada no fue el arma primaria del tercio, éste poseía unidades de rodeleros y la gran mayoría de los hombres, si no es que todos, poseían enfundada una espada para su defensa personal cuando los combates cerraban distancias. Es complicado o prácticamente imposible determinar a los tercios en ciertas tácticas, estilo de combate o incluso armamento, ya que a lo largo de su historia éstos fueron increíblemente versátiles y flexibles, sabiendo combatir a cuánto enemigo encontraron en su camino. Ya sea en el campo de batalla, el mar, asedios interminables y las peores condiciones imaginables, ahí estarían los tercios. El entrenamiento de sus arcabuceros y mosqueteros era increíblemente exhaustivo y exigente, siendo los escuadrones de picas conocidos por poseer dentro y apoyados en sus flancos un poder de fuego sorprendente. La velocidad de recarga, así como de afluencia de fuego, era sencillamente increíble. Los hombres de picas eran conocidos por poseer una disciplina casi sobrenatural al seguir órdenes y mantener posiciones. Los tercios no serían famosos sólo por su título, sino por luchar en todos los campos de batalla de Europa a lo largo de 150 años. Hombres voluntarios, procedentes de la nacionalidad no sólo española, sino de los lugares que eran posesión del imperio español. Dentro de sus filas había italianos, gente procedente de las posiciones alemanas, flamencos y otras tantas nacionalidades bajo el dominio de España. Las riquezas de América pudieron financiar la defensa y los ejércitos que protegían el imperio, siendo España asediada por su enemigo más inmediato, que era Francia, así como la sombra y amenaza del poderoso imperio otomano en el este. La abierta rebeldía y la polarización que comenzó en Flandes, la actual Irlanda y Bélgica, apoyada por enemigos como los ingleses, el reino de Suecia, aunada aún más a la división por las ideas de un joven alemán, llamado Martín Lutero. Hacían de las posesiones de España en Europa, difíciles de administrar, así como de defender y abastecer. Razón por la que sólo éste pudo ser mantenido, gracias a los viejos tercios de infantería española. La organización de los tercios fue exitosa, debido a que contaron con muchos generales y comandantes competentes. Estos de manera primaria eran comandados por un maestro de campo, que debía ser un soldado veterano con buena reputación. Hombres como el duque de Alba son conocidos por su liderazgo sobresaliente en campañas como Flandes, donde el descontento y las ideas religiosas discrepaban del dominio español por completo. Ciertamente fue en Flandes, donde muchas de las batallas y grandes actos de los tercios fueron hechos. Por esta misma razón, también se les conocía con el sobrenombre de tercios de Flandes. Hombres como don Juan de Austria, medio hermano del emperador Felipe II e hijo de Carlos I, vencedor de la batalla de Lepanto contra la, hasta en ese momento, invencible flota turca, al mando del almirante Alipachá. Hombres también como Alonso Farnesio y Alonso Contreras, son entre otros de los hombres que llevaron a los tercios a importantes victorias. Los tercios demostraron su valía desde los tiempos de su padre y creador, Gonzalo de Córdoba, defendiendo y reafirmando sus posesiones en Italia contra los franceses, en batallas como ya la mencionada Seriñola, así como la derrota definitiva del ejército francés en la batalla de Garellano. La batalla de Pavia nos da un ejemplo de cómo los tercios, aún sin ser oficialmente estos, derrotaron a la mejor caballería de Europa, con sus innovadoras tácticas, dándole una victoria definitiva a Carlos V y capturando al mismísimo rey de Francia. Carlos mismo saquearía la misma Roma, protagonizando este episodio con muchos mercenarios alemanes pertenecientes a las filas de los Landschner o, traducido, Landschneres alemanes. Mas, las tropas españolas estuvieron presentes en este tan peculiar evento en la historia. Hasta aquí hoy veremos la historia de los tercios. Continuaremos en siguientes videos. Deja tus comentarios y sugerencias, que los leeré con mucho gusto e interés. Terminamos la parte 1 de esta asombrosa serie de los tercios de España.